Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 17 de La Ventana. Gracias a todos por la sintonía. Especialmente a los que escucharon y nos han comentado en nuestro pasado episodio con el licenciado Rafael Cox Salomar, en donde hablamos sobre el estado actual de las relaciones políticas entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Este episodio se ha convertido en uno de los más descargados y si no lo has hecho aún, te invito a que lo hagas pronto. Fue una conversación muy interesante que creo que todos debemos de escuchar. Esta semana dialogo con Kathy Conkle. Ella es analista de asuntos de energía para el Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Ella posee una maestría en física de la Universidad de Cambridge y una especialidad en recursos energéticos de la Universidad de Berkeley en California. El instituto es una organización independiente que se dedica a la investigación y análisis de asuntos económicos relacionados al área de energía. Este tiene base en Cleveland, Ohio y es una organización seria de alcance global. Este instituto ha estado activo analizando y haciendo recomendaciones sobre asuntos relacionados a la autoridad de energía eléctrica, especialmente luego del paso del huracán María y del proceso de privatización causado por la administración del gobernador Ricardo Rosselló. Antes de pasar a la entrevista, me gustaría poner en contexto lo que está pasando en el tema energético en Puerto Rico e identificar cuáles son los cuatro eventos más importantes que a mí parecer debemos todos estar pendientes, ya que ese proceso de transformación de la autoridad de energía eléctrica es el principal reto de política pública que tiene Puerto Rico en su futuro inmediato. No solamente por los efectos del huracán María en el sistema eléctrico, sino por las consecuencias que tiene la deuda que arrastra la autoridad de energía eléctrica sobre la economía de Puerto Rico y especialmente sobre nosotros los consumidores. El primer evento importante que hay que hacer referencia es a la ley número 120 que firmara el gobernador durante el pasado mes de junio y es la que viabiliza el proceso de privatización y venta de los activos de la autoridad de energía eléctrica. Específicamente, lo que hace esta ley es promover la venta de las plantas generadoras de la autoridad de energía eléctrica y busca también la concesión del resto de los componentes de la autoridad. De hecho, según una lectura del proyecto y de la ley, se establece de que si no hubiera una venta de esas plantas generatrices que mantiene la autoridad de energía eléctrica, el gobierno podría disponer de ella de alguna forma. Eso es algo que no está muy claro en el proyecto. Entonces, como mencioné, el resto del sistema lo que busca es a través del modelo de APP establecer la concesión de los servicios de transmisión, distribución de la autoridad de energía eléctrica. Ya sabemos, por la prensa esta semana nos enteramos de que una de las partes, que es el área de servicio al cliente, ya se ha comenzado el proceso de privatización. Se están pidiendo los requests for proposals y ese proceso ya va en camino. Pero ¿cuál es el problema principal con el proyecto aprobado por el gobernador? Porque esa es la ley 120. Podemos decir que son dos problemas específicos. En primer lugar, no se establece una política pública relacionada al uso de fuentes de energía. No se establecen metas de utilización de energía renovable. No se establece una política pública que promueva nuestra salida de la dependencia del petróleo y de combustibles fósiles. Y eso es importante porque más adelante vamos a ver otras de las cosas que están pasando por la autoridad. Y en segundo lugar, ese proyecto carece de un marco regulatorio efectivo que ayude a velar por los intereses de Puerto Rico durante el proceso de concesión y venta y privatización de la autoridad de energía eléctrica. De hecho, el proyecto hace referencia al marco regulatorio que en la actualidad no existe. Se le da la tarea al que es ahora el negociado de energía a que certifique los contratos en un periodo de 15 días bajo unos términos que en la actualidad se desconocen cuáles son. Esto lo que significa es que el proceso se hizo al revés, como habló más adelante con Katie, se debió de establecer una política pública energética en Puerto Rico. De ahí partir a establecer un marco regulatorio para luego establecer el proceso de privatización. Pero de la forma en que lo ha hecho el gobierno de Puerto Rico ha sido en contra de toda lógica posible. El segundo evento que tenemos que tener en cuenta es la eliminación de la Comisión de Energía que se sustituye por el negociado de energía que pertenece a una entidad sombrilla que se llama la Junta Reglamentadora del Servicio Público. ¿Y qué pasa? Esto ha sido criticado por todo el mundo en el sector energético en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, al igual que el Instituto. Porque esto le quita independencia y le quita fuerza a la Comisión. En momentos en que necesitamos una Comisión que sea fuerte, que sea robusta y sobre todo que sea independiente. Porque el trabajo técnico que tiene que hacer la Comisión es un trabajo enorme y los recursos que necesitan es importante que se inviertan donde tienen que invertirse. De hecho, la Junta de Control Fiscal le escribió esta semana al gobernador indicando de que las partidas de presupuesto para el negociado de energía no cumplía con los planes fiscales, entre otras cosas, entre otras cosas, porque el gobierno parece que se ha empeñado en llenar el negociado de energía con empleados de confianza. Cuando ese negociado lo que necesita es personal técnico bien remunerado que conozca las áreas que va a regular esa entidad. Así que eso está pasando en este momento con el regulador más importante que ahora es el negociado de energía que le han quitado independencia, que básicamente no tiene dirección porque no existe un marco regulatorio que les permita participar de manera constructiva en el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en tercer lugar, parece que el gobierno está empeñado de llenar ese negociado con personal de confianza en vez de traer personal técnico, que es lo que necesita ese negociado para ejercer sus funciones de manera exitosa. En tercer lugar, y mientras no existe una política pública coherente que fomente el uso de energías renovables en Puerto Rico, hay intereses económicos y políticos desde el Congreso de los Estados Unidos que están empujando el gas natural y la Autoridad de Energía Eléctrica está cediendo aparentemente ante las presiones, en este caso del congresista Rob Bishop, que es el presidente del Comité de Recursos Naturales y Energías de la Cámara de Representantes en el Congreso de los Estados Unidos. Ya no solamente no se conforman con cortar la autoridad del gobierno propio a través de Promesa y la Junta de Control Fiscal, sino que quiere también por el lado empujar los intereses de las compañías de gas natural, que son las que donan a su campaña y donan también a su Comité de Acción Política dentro del Partido Republicano. Es de todos conocidos que Rob Bishop recibe fondos de estas industrias, son las industrias que más aportan a su campaña y su único interés en Puerto Rico es que se expanda este mercado para acomodar mayor producción de energía a través de la quema de gas natural, lo cual choca directamente con los intereses de Puerto Rico, porque nosotros tenemos la capacidad de producir el 100% de nuestra energía a través de fuentes renovables, como es el sol, como es el agua y como es el viento. Y ahora de la noche a la mañana, la Autoridad de Energía Eléctrica en todos sus planes ha colocado de manera prominente el producir energía con gas natural. Eso estamos seguros que es producto de la presión que ha ejercido Rob Bishop a la Autoridad de Energía Eléctrica y el gobierno de Puerto Rico no se le ha parado de frente y no ha hecho nada con eso, porque aquí se habla mucho de producir energía con fuentes renovables, pero a la hora de la verdad no se hace nada y eso es también parte de lo que hablo con Casey Conkle más adelante, ya que esto es algo que no hace sentido en la realidad puertorriqueña porque Puerto Rico no produce gas natural. Y por último, mientras todo esto ocurre a nivel de la legislatura y a nivel de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Control Fiscal hace varias semanas anunció un acuerdo con un grupo pequeño debonista que tienen menos de la mitad de los 9 mil millones de dólares que debe la Autoridad de Energía Eléctrica en los mercados. ¿Y cuál es el efecto en el consumidor? Que ese acuerdo representa un aumento de 10% en su tarifa mensual. Esto pondría el kilovatio por hora en 26 centavos, siendo el kilovatio por hora más caro en todos los Estados Unidos. Una de las cosas que hace este acuerdo con este grupo de bonistas es que por esos bonos se les paga casi un 30% por encima del valor actual de esos bonos en el mercado. En otras palabras, unos bonos que valen hoy 40 centavos de dólar en el mercado se les va a pagar a cerca de 70. Y esto es interesante y esto llama mucho la atención porque la Junta de Control Fiscal había rechazado un acuerdo similar que había trabajado la administración anterior y que la Junta había rechazado por su impacto en la economía y porque Puerto Rico no podía sostener ese pago y ahora en condiciones de mayor adversidad producto del paso del huracán María la Junta aprueba un acuerdo que mantiene condiciones similares que no hay mucha diferencia en eso. Y eso al final del día quienes lo van a pagar somos nosotros los consumidores en nuestra factura de luz y sobre todo tenemos que estar pendientes porque ese acuerdo representa menos de la mitad de los 9 mil millones de dólares que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica en Deuda. Eso significa, por lo tanto, que habrán otros ajustes, por lo menos uno, tal vez dos ajustes adicionales por encima de ese acuerdo. Ese es el contexto de lo que está pasando con la discusión de los temas energéticos en Puerto Rico. Ese es el contexto en el que dialogó con Casey. De hecho, en el proceso de coordinar esta entrevista, Casey se encontraba en Puerto Rico, de casualidad, atendiendo asuntos relacionados a los trabajos del Institute for Energy Economics and Financial Analysis relacionados con Puerto Rico. Así que tuvimos la oportunidad de hacer la entrevista en persona. De hecho, ellos estuvieron esta semana deponiendo ante el Senado de Puerto Rico, el Comité Especial que está atendiendo los asuntos de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y en su ponencia, entre otras cosas, señalaron el énfasis que se le está proveyendo al uso de gas natural en la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Dicen que van en contra de los mejores intereses de Puerto Rico porque no va a reducir los costos de energía como se alega. También el instituto insiste en que la única forma de mantener esos costos de energía bajos es a través del uso y la implantación de fuentes renovables de energía. Recomiendan que se mantenga la figura de la Comisión de Energía con los recursos necesarios, que sea un regulador fuerte. Recomiendan que se reorganice la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica para que sea una que responda a los intereses de la comunidad y menos a los intereses del gobierno. Promueve también la protección de los trabajadores de la autoridad en el proceso de transición. Esa ponencia la voy a estar poniendo en mi cuenta de Twitter para que ustedes la puedan ver y vean lo que tienen que decir sobre todo este proceso. Así que tan pronto esté este episodio al aire, pueden ir a mi cuenta en Twitter, aroba, es retirado y ver la ponencia. También los invito a que si les interesa también el tema energético vayan al episodio 10 de este podcast en donde hablo con el profesor Lionel Orama de la UPR de Mayagüez. Él es catedrático y miembro del comité timón del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña, que es un instituto nacional que atiende temas de energía y agrupa a todos los académicos de la Universidad de Puerto Rico que atienden el tema de energía. Con él hablamos sobre el panorama energético en Puerto Rico y sobre estas y otras preocupaciones del proceso de transformación de la autoridad. Recuerda que la ventana se publica todos los viernes y está disponible a través de tu aplicación favorita para escuchar podcast tales como Apple Podcasts, Stitcher, Podbean, Spotify, entre otras. Los usuarios de Android pueden ya bajar la nueva aplicación de Google Podcasts y suscribirse también. Sígueme a través de mis cuentas de las redes sociales para continuar la conversación. Búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbete también a mi canal de YouTube para que puedas ver y escuchar las entrevistas. Por último, te invito también a que leas y sigas mi blog titulado Así las cosas que publico todos los martes a través de la plataforma de el nuevo día punto com. Así que ahora los dejo con la entrevista con Katie Conkell, que es una entrevista que se llevó a cabo en inglés y ella es del Institute for Energy, Economics and Financial Analysis. Espero que la disfruten. Katie Conkell, bienvenido a la ventana. Bienvenido a mi podcast. Gracias por invitarme. Puedes hablar un poco sobre tu background, dónde estudias y qué es tu experiencia. Sí, bueno, yo estudié física. Yo he estudiado física, pero he estado trabajando en el campo de energía durante casi una década. Y ahora mismo estoy analista con el Instituto de Energy, Economics and Financial Analysis. Y hemos estado involucrados en Puerto Rico durante los últimos tres y medio años, con varias análisis del sistema de energía y también las cuestiones de las autoridades de la ventana. ¿Cuál es la misión del Instituto y lo que haces ahí? Yeah, I mean, our mission basically is to provide economic and financial analysis to help advance the transition to a renewable energy economy. And so we have consultants actually all over the world, and we participate as experts in regulatory cases. We provide research and reports on different issues around the U.S. and around the world. Okay, and the Institute has been very active lately dealing with the issues around PREPA. Yes. Why is that? Well, I mean, it's a very high-profile issue, obviously, after Hurricane Maria, although we've been involved with working with groups in Puerto Rico since 2015. And, you know, there's just a tremendous opportunity here to transition away from this system that's so expensive and based on oil and, you know, just very poorly managed. So, I mean, there's a clear opportunity here. There's a clear desire for change. But, obviously, the devil's in the details of what actually happens. Yeah. You know, there's a transformation going on. Now we need to see what kind of transformation is going to happen. Exactly. In April, the Institute issued a report titled, Nonetheless, Privatization Bill Will Not Solve Puerto Rico's Electricity Crisis. A few months have passed. The bill suffered some changes and was turned into law. Do you stand by that assessment? What's your take on the process right now? Yeah. Well, as it is proposed, I don't think the privatization process will fix Puerto Rico's electricity problems. Because, I mean, fundamentally the problems facing the electrical system are less about ownership, who owns the assets, and about the energy mix and the governance of the system. And so just by saying we're going to turn it over to a private company doesn't necessarily mean that you're fixing those problems. And, in particular, the way that the privatization is structured under law 120, we're very concerned that the Puerto Rico Energy Commission, the regulator, has basically entirely been written out of the process. And the bill is basically structured, or the law is structured, to basically be a series of contracts. So selling off generation, entering into contracts with new owners of generation, entering into contracts for the transmission and distribution system. And if there's one thing that PREPA has done very poorly in the past, it is contracts. And so without a real reform and transparency around the contracting process, which does not appear in law 120, we have very serious concerns about how that moves forward. And Maria is also a big example about that. The whitefish contract. Yeah, the whitefish contract. Yeah, absolutely. And what do you think about basically the elimination of the Energy Commission and turning to a public service regulatory board about things? Yeah, I mean, we opposed that idea of consolidating the Energy Commission with other regulatory agencies. I mean, I think it sort of remains to be seen how that will play out, that consolidation. But, you know, it seemed like sort of the wrong time with energy being such a priority in the needs of Puerto Ricos to say we're going to subsume this regulatory entity into something else. But, I mean, a bigger concern that I have right now is, as I said before, that the Commission and now the Bureau is basically written out of the privatization process. And obviously those privatization contracts are going to have a – they're basically going to define Puerto Rico's rates. Yeah, and the future, basically, of our economy. So many people's lives are at stake there. Absolutely. Have you ever seen a privatization process like this? I haven't. I mean, there have not been a lot of examples of privatization within the U.S. context because there's a lot of already private utilities. There was an example of privatization of the Long Island Power Authority that we wrote about a little bit in one of our reports, but that was structured pretty differently, and it's sort of hard to make comparisons. It's just that, you know, the regulatory environment here is different. The asset mix is different. Yeah. And you – there's also the lack right now of a regulatory process. I know that it's been working – they've been working on it on the Senate side. You're going to – hearing this – what have you heard about that then? Well, I mean, I know that the Law 120 basically said that the privatization transactions have to comply with this new energy policy of the Senate. But that hasn't been written yet, so it's hard to say. Because we've got a law, but we don't have a public policy, and we don't have a regulatory framework, which is – Right. It's a very backwards way of doing it. Yeah. So I don't know how I even got it. The Institute has been very critical about the push for natural gas, especially from Congressman Rob Bishop. Why is that? Well, I mean, if you look at PREPA's history, one of the things that has really driven it into financial ruin is this over-reliance on imported oil. I mean, PREPA was now spending over a billion dollars a year on oil, previously over $2 billion when oil prices were higher. And so, you know, transitioning to over-dependence on another source of imported fuel is not going to help – well, it's not going to solve the fiscal problems of PREPA in terms of, like, the budget imbalance. And particularly what Bob Bishop is talking about of making Puerto Rico a natural gas hub of the Caribbean. The Caribbean, yeah. It doesn't even make sense. I mean, you guys don't produce natural gas. Yeah. We have plenty of sun, of wind. Yeah. You know, biomass. Yeah. And, I mean, I think what we're most concerned about is that at a high level there seems to be sort of a spoken agreement that renewable energy is a priority. And Puerto Rico should have more renewable energy. Everybody says that. 2% now. Yeah. Everyone says that. But when they come to talk about actual projects, they're talking about natural gas. Yeah. And so, you know, I'm not saying that there shouldn't be any investment ever in natural gas in Puerto Rico. I'm saying make renewable energy the priority. Figure out how far you can go with that. Because the process of converting the existing plants is not a cheap one to turn them into gas. Right. You know. Right. To convert them to natural gas or to see if it sounds like there may be contracts with new natural gas plants that PREPA is considering. Yeah. I mean, and if you look, PREPA is preparing to submit an integrated resource plan to the commission, which is like its long-term plan for the next 20 years. And all but one of the scenarios that they are looking at in that plan call for new natural gas infrastructure. Yeah. So, I think the bishop is winning this fight. Uh-huh. Or so... He certainly has influence. Or anyone who's paying his campaigns are winning those fights, which is unbelievable. You know, Jose Ortiz, PREPA CEO said that they were looking into the Texas model for Puerto Rico. Yeah, I just saw that. Does it make sense? I mean, we wrote a report recently criticizing the idea of retail choice, which is where customers, you know, instead of having to get your power from PREPA, you might be able to choose between a few different suppliers of electricity, which, you know, may sound like an improvement. But in the mainland, it's sort of like choosing between your cell phone provider. Yeah. Like, they offer packages with a lot of fine print that don't really make sense, and there's hidden fees. And at the end of the day, it's basically you're imposing sort of a middleman between the generation and the consumer. And it doesn't, has not helped in the states we looked at to drive down costs. You know, if people pay, actually pay more. Yeah. And pay more. And if we introduce the natural gas to a mix, I don't think it's going to... Right. I mean, fundamentally, the problems, like I said, are about governance and fuel mix. And unless you really address the fuel mix question, which, you know, overbuilding natural gas would not do that, you're going to have high rates. What would you do if you were in charge? Where is the... Okay. If I were in charge of Puerto Rico's energy sector, what would you do about it? Yeah. Well, I mean, first of all, I do think that there needs to be a priority and the investment needs to follow the priority of renewable energy and including decentralized generation. So more small-scale solar and microgrids to support, you know, critical loads like hospitals and other things and lost power in Hurricane Maria. And there's, you know, there's a lot of money, federal money, flowing to Puerto Rico over the next year or so. And some of that money could be used to create incentive programs for communities to do microgrids or for homeowners to install solar. So, you know, I do think there's a lot of potential for that investment if the government of Puerto Rico sort of came together and a consensus is that, yes, this is our priority moving forward. This is what we're... This is what we want investment in instead of basically saying they want renewables and actually chasing natural gas. Yeah, you know, actually doing it. And also, recently, the Fiscal Oversight Board reached an agreement with some of the debt holders of PREPA. Right. Which is a small part of them. What are your concerns about it? Yeah, well, I mean, the agreement would call for PREPA ratepayers to pay 77 cents on the dollar for some of those bonds, which are currently trading in the market around 40 cents. So that's, you know, one concern. But more broadly, the Oversight Board also released last week a 600-page report that was their investigation into the causes of the fiscal crisis in Puerto Rico. And they talk a lot of different actors who were involved in that. The underwriters, the financial advisors, the law firms, a lot of people who kept the debt flowing, even when it should have been obvious that, you know, PREPA was losing money and was not a good investor. And so to say that the people of Puerto Rico have to pay this certain amount when you don't, when you haven't pursued trying to hold other people responsible and get, you know, money or settlements out of some of those other actors seems to me to be backwards. Yeah. And so it's costly to the people, actually. No, 2.6 cents per kilowatt hour would be the charge on the debt. Yeah, it's going to be basically the most expensive in the States. It's over the 20 cents. Yeah, yeah. I mean, it's contrary. I mean, before Hurricane Maria, the fiscal board rejected a debt deal that imposed a charge of, I think, 3.1 cents. And now, after Hurricane Maria, after all the destruction and the damage to the economy, they're pursuing a deal that's very similar. And, you know, before the hurricane, they said the Puerto Rican economy can't support 3.1 cents. And so how they can justify now that it can support 2.6 cents? Who's winning there, you know? Right, right, exactly. Yeah, so at least the people, the people start winning, definitely. And, I mean, really, it will just drag on and on. I mean, if PREPA is saddled with expensive fossil fuels and debt charges, the problems will just drag out. You know, it's not going to actually create a fiscally healthy utility if you force people to pay what they can't afford to pay. Have you had any interaction with the government? Not a lot. I mean, well, the Energy Commission. We've had substantial interactions with the Energy Commission in various proceedings. Not the Energy Bureau. Yeah, have they been receptive? I mean, I think the Energy Commission has actually done a remarkable job, given that it was only created in 2014 when PREPA was already in crisis. And it has been, you know, under-resourced. But it has really, it tried in its first IRP case to push PREPA towards renewable energy and efficiency, which PREPA didn't want to do. And it basically said that PREPA had not provided an economic justification for the Aguirre offshore gas port, which now PREPA seems to have mostly abandoned. Yeah. Most of the talk of that has gone away. So, you know, I think the Energy Commission has been doing a very good job, given the resources that it has. How does the future look like without an energy, independent Energy Commission with a strong arm? Yeah, I mean, I think, well, so the composition of the Energy Commission has changed dramatically this summer. The previous chairman, interim chairman, Jose Roman, is no longer on the commission, and three new commissioners have been appointed in the last couple months. So I don't really have a good sense of what those commissioners think about these issues or how they're going to act. So that's kind of up in the air. But on the broader point, I mean, if they don't have authority to be involved in, like, the RFPs for privatization or the negotiation of those contracts, you know, right now all they have is 15 days to vote up or down on a contract. That's not what you want for your regulatory, independent regulatory authority. Yeah, because those contracts are very complex and very technical, I suppose. Well, we said that when they filed the bill, everybody was waiting for a technical bill for the privatization, and it was a 17-pages bill, which was weird. And how about, how do you guys see the changes in PREPA's governing board? Yeah. I mean, I was actually recently sort of looking back at the changes in law that have happened since 2014. So the composition of the board itself, you know, it's gone from a nine-member board to a seven-member board. And it's sort of, I think in Act 57 in 2014, there was an effort to make the board more independent of the governor. And that has basically been eroded. I mean, we saw this summer that the governor demanded the board quit, and they did. So I think that that is a big problem because the lack of political independence of the management and governance of PREPA has basically meant that every political administration pursues its own energy projects for reasons that may not have a lot to do with, you know, developing a well-planned energy system. If there's another company like this, well, they are mostly privatized in the United States, but I don't know, that has these kind of challenges and governing problems. Not that I can really think of. I mean, you guys are kind of unique. Yeah. I'm asking you because the, how do you say that? It's already, the models are already there, and they work. Right, right. Yeah, no, I mean, there are many, I can't think of an electric utility as dysfunctional as PREPA. And that's a tragedy. We saw what's happening after Maria, and, you know, people's lives depend on that. So, Katie, Conkel, thank you for being here. Gracias por estar en La Ventana. Thank you very much. Thanks for having me. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales. Búscame como Rafael Tirador Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de ShamesLab Media para Rafael Tirador Rivera. Hasta la próxima. 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 Gracias.